Al sombrero de unos cuernos es señal que andan contrarios Quieren toparse con plomo y a plomo a todos le damos A la orden de Salazar por gente nueva llamada Un ejército equipado compuesto por la plebada Andamos encapuchados esperando la llamada Para salir como un rayo y destrozar esas ratas Sin que toparme violento por eso no hay que los pares Te dan gas al enemigo y a todos los que pares La plaza está asegurada y al viejo siempre complace Malignos, endemoniados, así es como catalogan a los de nuestro cartel Pues la prensa mal informa nos matamos a inocentes En los manos que nos provocan A la orden de su mando y el que no respete al diablo Su plebe es muy bien alerta o sus cuernos está jueleando Salándole siempre fieles al jefe bien respetado Un saludo pa' mi gente, pa' todo mi nabo Resbalamos a los buenos al cartel de Sinaloa Con tiros fuertes al viento Celebrando la victoria